¿Qué tal mis queridos amigos? Es un gran gusto que nos acompaña otra vez el doctor Luis Enrique Motra Balderas, experto y analista político. Es un gusto, señor. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal mi querido Beto Alfa? Un saludo a todos tus seguidores. Pues aquí platicando contigo precisamente de los acontecimientos. Vaya que hay muchos hoy en el país. Claro, señor. Pero hoy sobre todo vamos a tocar un tema muy importante y muy delicado que pues es todos los ataques que de ahora en adelante se vendrán directamente del poder del gobierno de López Obrador para impedir que Xochitl Galvez pueda recuperar a México en 2024. ¿Qué podemos esperar mi querido Beto Alfa con respecto al tratamiento que le dará este gobierno y le dará Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en ese ejercicio de las mañaneras? Un hombre que se ha caracterizado el presidente de la República por ser un misógino, por ser un hombre que no respeta condición, ni mucho menos le tiene respeto a las mujeres de México. Con aquel cuento de que su gabinete está conformado por una gran parte de mujeres, él actúa de manera agresiva, las descalifica y las ofende. ¿Qué se puede esperar? Se van a esperar tres cosas fundamentales. Va a aventar toda la fuerza del Estado, todos los recursos de los mexicanos, el erario público y toda la estructura y la logística de las dependencias gubernamentales y de los programas estos que han beneficiado a un grupo exclusivo de seguidores de Morena. Todo esto va a ser una herramienta. Hoy por la mañana, en la mañanera, él comentó que le daría el bastón de mando a la corcholata que saliera con el liderazgo de este movimiento y que contará con todo su apoyo. Constitucionalmente hablando, el presidente de la República es el presidente de todos los mexicanos. No debe de ponerse ni color ni siglas, ni tampoco expresar que él apoyará con toda su fuerza a la persona que salga del que dice su partido Morena, a la que salga con la responsabilidad de continuar la cuarta destrucción del país. Esto, si asumen su responsabilidad los senadores y los diputados y los cuerpos colegiados en este país, e inclusive del Instituto Nacional Electoral del INE y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben de darle y de iniciarle un proceso a López Obrador, porque esas expresiones van en contra de la Constitución y en contra de los principios fundamentales de la sociedad mexicana en función de su libertad y de la democracia. Todo lo que ha hecho López Obrador lo ha hecho mal, lo destruye, lo ofende y además lo resta cuando le conviene. ¿Qué más esperará Xochis Galvez? Hemos visto a través de toda la perrada de López Obrador en las redes sociales y lo hemos visto en todos esos que se expresan con ofensa, con descalificación y sobre todo con corrientes como son las ofensas a las mujeres, pero en particular lo hemos visto hoy como se le han ido como jauría de animales perros a la candidata mujer y una mujer honorable y una mujer que ha sembrado en este país solamente una actitud ha demostrado al pueblo de México que no hay enemigo poderoso y tan poderoso como se sentía López Obrador con el poder del Estado, con el poder del dinero de los mexicanos que gasta de manera indistinta y además la banda de delincuentes que lo apoyan y lo matraquean, como es el gabinete ampliado y otros más seguidores que se avientan y se arrojan porque están tratando de mantener lo que él tanto ha señalado, los beneficios y todo lo que les ha dado de ratería. Yo les quiero comentar esto, Xochis Galvez solamente podrá liderar una campaña política y la representación de los mexicanos si cada uno de nosotros asume la responsabilidad de apoyar, de restar y de levantar la voz en contra de la ofensa, de la discriminación, en contra de tratar de presionar a los grupos en este país, a los sectores campesinos, obreros, pobres, adultos, ancianos, toda la tercera edad, cuando se les está amenazando que se les va a retirar los apoyos que no les da López Obrador, que lo entiende el país, se los estamos dando los mexicanos, se los estamos proporcionando con nuestros apoyos e impuestos. Este sujeto, en lugar de ver, con esa visión de beneficiar al pueblo, lo está haciendo con un clientelismo para prevalecer y mantener. Sin embargo, escupió al cielo, Beto, y le cayó a la cara. ¿Cuánto nos íbamos a imaginar hace tres, cuatro meses que una mujer del origen de Xochitl Galvez, de la representación de una mujer de lucha, política, de carrera y de oficio, pero finalmente una mujer que tuvo la valentía y tuvo el arrojo y tiene la fuerza suficiente y lo ha demostrado de acabar con las corcholatas y de restarle al poderoso de Palacio Nacional, que no ha podido ni con su venganza, ni con su semilla del odio, ni con la semilla de la división, ni con el poder del Estado y del Ejército y de toda la mafia de infiltrados. Si esto el pueblo de México no lo ve ni lo analiza, a la hora de sufragar, de votar y de seguir luchando para rescatar este país que lo ha metido y lo ha hundido en la delincuencia y lo ha hundido en el hambre, en la sangre, en la muerte, en los homicidios dolosos y en toda la inseguridad. Y desde aquí lanzo, lanzo una alerta y la conciencia a los soldados de México, al Ejército Mexicano, a las Fuerzas Armadas de la Marina, a la Fuerza Aérea Mexicana y a todos los que tengan conciencia y amor a la patria. No se puede seguir tolerando y apoyando a un presidente delincuente porque se harán cómplices y corresponsables, porque México ya no aguanta tratar de convertirse en una Colombia o tratar de convertirse en una Italia de la camorra en manos de un grupo, de una banda de delincuentes que hoy se apoderaron del país y quieren continuar con él. Aquí yo lo he dicho, Beto. El plan C de López Obrador y de esta banda de delincuentes es crear un estado de excepción, una inseguridad en los ciudadanos para que no se voten, para que no señalen, para que no estén en contra de este bloque de delincuentes y esta banda del cártel de López Obrador porque quieren seguir destruyendo a México y aquí sembrando la delincuencia organizada en todas sus expresiones. Están saqueando al país y los mexicanos deben de abrir los ojos, Beto. ¡Gracias!